Aparece la Central Obrera Boliviana, quienes piden que el acompañante de Evo Morales sea un obrero. Anuncian que esa decisión o la propuesta de la Central Obrera Boliviana va a ser definida en un próximo ampliado que será llevado adelante en el mes de octubre. Claro, obviamente en los congresos se aprueban los documentos políticos. Y hay un documento político que está arrasando, que es del Distrito Minero de Colquiri, el que se aprobó en el 32 Congreso de Tupisa, el 2015. En enero del 2016 se ratifica este documento político en Tupisa. Prácticamente esta gestión en febrero en Santa Cruz se ratifica nuevamente este documento político que encomienda a los trabajadores profundizar el proceso de cambio, fortalecer el proceso de cambio. Entonces es un documento político que ya tiene las directrices claras y concretas. Bueno, ¿el proceso de quién es? El proceso es del pueblo, el proceso no es de un partido político. Eso lo hemos dicho de manera clara. La Central Obrera Boliviana en su último congreso solicitó que la acompañante del presidente Evo Morales sea un obrero. En filas del MAS dicen que no fue así y que la figura de Álvaro García Linera es incuestionable. En ese congreso lo que la Central Obrera ha manifestado es que de no presentarse el binomio Evo Álvaro, entonces la Central Obrera solicitaría que la acompañante del presidente sea un militante precisamente de esta entidad sindical. Toda vez que el reglamento de la ley de organizaciones políticas que debe ser elaborado por el Tribunal Supremo Electoral no ha sido conocido públicamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!